Llama Llama, tu amor me llama Cuando estoy entre la gente Cuando llegas dulcemente Llama, tu amor en llamas Me acobija suavemente Y me alejo de mi mente Y sé que así Podría vivir mil años a tu lado corazón Llama, tu voz me llama Y desnuda mi presente Me sacude lentamente Llamas con tu mirada Que armonizas sutilmente Lo que siento y lo que sientes por amor Podría vivir mil años a tu lado corazón Contaré estrellas para ti Y cada noche que se esconda el sol Con tus ojos la luna y las noches en Brasil Me lo has dado todo ¿Qué más puedo pedir? Podré vivir mil años a tu lado corazón Podría vivir mil años a tu lado corazón Siempre es pa' natural Cada día me vuelvo a enamorar Te lo sigo diciendo al despertar Podría vivir mil años a tu lado corazón Podría vivir mil años a tu lado corazón Cu Demasi? Con tus ojos lo sigo